Ella era la cultura mexica, hermosa, rica en todos los aspectos, misteriosa y georófica como diosa madre de la forma de vida de los mexicas. Él era el imperio azteca, fuerte, agresivo, imponente y quien dirigía a los pueblos mexicas con mano dura para flexible poder. Ni hermanos, ni amantes, solo compañeros. Ambos existían al mismo tiempo, ambos existían en armonía. Hasta que ocurrió. La hermosa mexica, aquella virgen y curiosa alma, se enamoró. Pero ese no era el problema, el problema era otro. El problema es que fue del equivocado. Al final pasó lo que era inevitable, mexica, la cultura mexica, iba a dar luz. El imperio azteca, quien estaba consciente de la situación, estaba tan feliz por la noticia como la propia mexica. Ambos veían la llegada del bebé como el presagio de un gran cambio. Al cabo de nueve meses nació el hijo de mexica y el extranjero, quien ni siquiera se presentó al nacimiento de su hijo, sino hasta mucho después. Y no vino solo. ¡Lárgate! ¡Toma todo el oro y lárgate España! No, sin Nueva España. ¡Shh! ¡Cállate güey, la jefa está echándose un coyotito! Eh, México, esto pica demasiado. Uy, tan grandote y tan chillón. ¿Qué pedo, jefa? Aunque costó tu muerte, México está cayendo bien.